¡Suscríbete al canal! Porque confío en vos ¿Sí? Sí Yo también quiero esto, Jorge No te preocupes, en serio, yo te quiero mucho Yo también No hay dinero Alma sola pagando por la ciudad Vuela abajo Compañero Va buscando algún lugar donde parar No me dejen, manda gasolero Y si mañana hay algo a cero Tengo que ir a trabajar No me dejes solo, compañero Y aunque nos falte el dinero Tengo un sueño que llevar Nube baja De febrero Que llueva fuerte Y el calor puede aflojar Pecho duro Compañero Va peleando cada esquina en la ciudad No me dejen, manda gasolero Si mañana hay algo a cero Tengo que ir a trabajar No me dejes solo, compañero Mañana Mañana llamo al técnico Y le digo que me arregle todo el borde Me metió la paz Sí, ya sé, ya sé Sí, ya sé, ya sé Pero yo tengo una relación Con lo que te viven hace tiempo Sí, ya sé, ya sé ¿Me estás cargando? Sí, ya sé No, panique, ya sé No, discúlpeme Y ahora me lo va a tener que pagar eso Y va a ser carísimo Y no acepto tarjetas Va a tener que ser acontado efectivo Le voy a hacer algo de comer No, 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 en serio No tengo hambre Gracias No se mueve ¿Me voy a hacer algo de comer? No, gracias Tengo un ministrón ahí que lo calienta Nada más Ya sé, tengo una idea Yo sé cómo él me lo puede pagar esto ¿Cuál? Vamos a ir mañana al cine O a bailar Esa lección ¿Mañana qué día es? Viernes Todo el día ¿Le damos, sí? Bueno, mañana puedo A mí me está sonando el aparato Bueno, pero no haga mucho No, no, no Ya sé, ya sé ¿Me está cargando? Sí, que no Felicidad, ¿me podés explicar una cosa? ¿Qué? ¿Mamás? ¿Qué está haciendo mamá? ¿Qué hora es? Yo no lo puedo entender ¿Cómo que está haciendo? Tu mamá está metiéndole pata a lo del radiotaxi Alejo, cuando la cosa funcione puede haber otro Pero el ojo del amo engorda el ganado Tu vieja tiene que estar ahí Bueno, está bien Pero de paso aprovecha, ¿no? Total, tranza un rato compañías Y después hace que trabaja No te voy a permitir que hables así de tu mamá, ¿sabés? Por otra parte, tu mamá es libre Puede estar haciendo lo que quiere con el hombre que quiera Que haga lo que quiera con el hombre que quiera Pero que no nos abandone a todos así Abandonar, abandonar Estás en tu casa Te tengo una paciencia Abandonar Que si vos no sos un bebé Dejate jorobar, Alejo Está bien, ¿Valeria dónde está? ¿O también está laburando por ahí? No, Valeria fue a visitar al nabo del padre a la pensión ¿Y a qué hora va a volver? ¿No te dijo? Tú eres un guardabosque, Alejo ¿Por qué guardabosque? Porque me preocupo por la gente, soy un guardabosque No, no te preocupás Rompé los coquitos, querido Tomaste la posta de Jorge Ahora, ¿dónde fue aquella? Que ahora vuelve la otra, por favor Tengo que cenar con la falta de apetito que tengo Contestando tus interrogatorios Además, de mí no pregunté nada, ¿viste? Porque total, yo no tengo problema Mi vida es rosa Bueno, está bien ¿Querés que te pregunte algo de vos? Sí ¿Abandonaste la idea estúpida de devolverle el auto al turco? No, no la abandoné la idea Y no es nada estúpida, ¿sabes? Porque yo no soy un gato ¿Viste? Me siento mal Que me traigan un... ¿Qué me explica a vos? No quiero el auto No sé por qué me pedís que te pregunte algo Si después no me contestás Roxy Sí, 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 ya está Ya hablé con el vikingo Le dije que no vine a reemplazarme Y apare, cosa que se llama Alguien atiende el contestador Pare de trabajar ahora Que se va a enfriar Sí, sí, por eso A ver, pruébela Quiero que me digan cómo está Gracias Está calentita, está linda Qué rico ¿Está? Sí Bueno, descansa ahora No se ponga todo el tiempo a trabajar Escúcheme una cosita Estuve pensando algo Me parece que le va a interesar ¿Qué tal si nos conseguimos un buen lugar? Alquilamos un buen lugar Y ponemos un radio ahí Podemos poner dos radios ¿Sabes? ¿A dónde? En el lugar que alquilaríamos O sea, yo lo compramos Yo puedo sacar un crédito Entonces instalamos ¿No quiere verme más acá? ¿Qué es eso? ¿Quién? ¿Quién a dónde? A usted, Pani Pero si yo lo que le dije No, no, no Yo no le dije que no quiero verlo más Yo le dije que Yo le estoy proponiendo Poner el aparato en otro lugar Y yo ayudarle a hacer de... Bueno, por eso Porque no me quiere ver más acá En su casa Porque se siente invadido Está bien, no entiendo No, no, espere Una cosa es una cosa Otra cosa es otra cosa Como no le voy a querer más a usted Ver si yo le acabo de decir Que se va a ir al cine Me parece que lo me sale No se preocupe Yo me voy Ah, mire Tuve una idea ¿Qué tal si traemos otro aparato acá De radio Y lo hacemos todo más grande Todo acá Miren, ¿no? Y ponemos más empleado Y no sé Puedo tirar abajo las paredes Y hacer de esto Y yo me voy a dormir A otro lugarcito Y hacemos de toda la casa Un gran lugar De radio taxi Y yo me voy a ir a prisión No No Era Está rica la sopa Pero es verdad, ¿eh? Quiero que me la tomar Otra cuchara más A ver Yo se la voy Mmm, qué rica La tome la toda Me encantó Eso Ay, Lucín ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De dónde venís? ¿Qué? ¿De dónde venís a esta hora? No, vení Por favor, Benito, no digas nada ¡Beni! ¿Qué fue ese ruido? No me descubras, por favor ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ese ruido? Nada, yo me estaba cerrando ¿Por qué pasa? Nada ¿Estás seguro? No me mentís No estás encubriendo a nadie No vino nadie Oh, ¿quién va a venir, Emilia? No viene a nadie Emilia, quédate tranquila Vamos a dormir, mujer Vení Estaba le diciendo Venimos No, llegó Sandra recién Emilia no era nadie Por favor Vamos Bueno Vamos a ver si no era nadie Vamos a ver Oye, Emilia Vení para acá Vení para acá No hay dinero Almas o la paz